La celebración del sacrificio es una de las mayores fiestas del mundo musulmán. Casi tres millones de personas que realizan este año la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita empezaron el primer día de la fiesta del sacrificio. La peregrinación culminó con las siete vueltas rituales a la Caba, un edificio cuadrado en lo que los musulmanes sitúan el centro del mundo y hacia el que dirigen sus plegarias. ¡Fue la gran fiesta para el mundo musulmán! La celebración del sacrificio o Eid al-Daha, un día para la fraternidad, para compartir y acercarse a los demás. En grandes ciudades practicantes del Islam, como Gaza, Cisjordán y Jerusalén, se respira un ambiente festivo con las calles inundadas de fieles. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, asistió a las oraciones del Eid en la ciudad Cisjordana de Ramalá, junto con el primer ministro palestino, Salam Fayyad. El Eid al-Daha culmina con la ofrenda de un sacrificio animal como una acción de gratitud para Dios por salvar la vida de Ismael, hijo del profeta Abraham. TBCN Continentes, Tatiana Constantino. TBCN Continentes, Tatiana Cisjordana de Ramalá,